He decretado Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe. En desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Venezuela entera entra en cuarentena social. Durante el estado de emergencia, se dispone el cierre total de las fronteras. Se cierran los servicios públicos, a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan mantener abiertos. Desde el domingo 22 de marzo a las 0 horas y por 14 días, entra en vigencia la cuarentena total en todo el país. Vamos a proceder a un cierre parcial de fronteras. Un decreto legislativo que visa. Se vota un decreto legislativo del estado de calamidad en nuestro país. A partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Este es el detente. 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 Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo.